A su lado, a su lado, ojo, prohíbes ¡Wow! Hay viñoles chicas Perfecto Quiero beber los besos de tu boca, como si fueran gotas de rostillo, y ahí en el aire me gusta tu nombre, juntos por el mío. Quiero beber los besos de la guitarra, hacia la oculta son tus sentimientos, en el sufrir a las dos de la noche, sepan lo que siento. Que estoy enamorado, y tu amor me hace grande, que estoy enamorado, y que bien, y que bien me hace amarte. Guayallero 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 Dentro de ti quedarme en cautiverio, para sumarte el aire que me estira, y en cada espacio un desilusión, juntos con la unidad. Guayallero Guayallero Que sinofrago me quede en tu orilla, que de recuerdos solo me alimentes, y que despierte del sueño profundo, solo para verte. Guayallero Que estoy enamorado, y que bien, y que bien me hace amarte. Guayallero 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 y que bien me hace amarte, que estoy enamorado, y tu amor me hace grande, que estoy enamorado, y que bien, y que bien me hace amarte. Guayayéo, 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 Guayayéo. Gracias.